¡Suscríbete al canal! Y que se podía vender Y que seguro que un gringo Me daría mucho por él Yo les dije No interesa que meten plata por él Solo quiero de las riendas Llevarlo al campo a correr Yo no quiero tener reunidas De caballitos copiados Pa' cambiarnos por... Caballitos, caballitos Para hacerles mi canción Y cantarles mi alegría Solo necesito un tono Es el tono de mi vida Todos llevamos el mío, templado en el corazón Ese entorno primitivo que nos dicta su canción Que no me toque, que me despierta Que si mañana te vas para el baile Que no fumes, que no te rías Que no mires, que no comas Que no cantes, que no bebas Que pase la plata, que se la gasta Los niños sin leche van a quedar La triste realidad Claro que con esos hombres colombianos también hay mucha resistencia Quisiera con mis amigos los domingos descansar Tomar menos agua ardiente y sentarme a conversar Pero es que hay a diaridad por ponerme a cocinar No lo sé yo, ya no me la cuento más Que me levante, que pierda la cama, que no me duerma Que me acomode, que te sé, que te digo Que no me toque, que me despierta Que si mañana te vas para el baile Que no fumes, que no te rías Que no mires, que no comas Que no cantes, que no bebas Que pase la plata, que se la gastan los niños Y les llevan a quedar Un día me acuerdo que un día llegamos él, el amigo mío y yo a la casa de él Ya estábamos como un poco subiditos de tono porque nos habíamos tomado por ahí unos cuantos aguas Y apenas nos vio lo primero que dijo fue ¡Claro! Dios los crea y ellos se juntan Es así Claro y seguro que no trabo el remedio para las cocarachas Y así quedó mirando el niño y sabía que estaba en el verano Y después de algunos meses nos volvemos a encontrar Y sigue la cantar que nunca le terminamos Muy calladito me quede Que ya vuelve a comenzar Chao con mi amor Voy a lo viejo a otro más Que me levante, que tienta la cama, que no me duele, que me comore Que si te pido, que no me toque, que me despierta Que si mañana te vas para el baile, que no fumes Que no te rías, que no mires, que no comas Que no cantes, que no bebas Que pase la plata, que se la gastan los niños y les llevan a quedar Chao, chao, mi amor Chao, chao, no te aguanto Chao, chao, chao Con una voz muy hermosa, es una voz que compone muy bien Y es un gran ser humano Esta canción lleva por título Confesión Me moló nadie ¿Qué le sobra corazón? y voluntad, sueño con el día en que le sobre la razón para cantar, tengo mis amigos que me esperan, para regalarme su mirada, tengo cada vez más recompensa, tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un olvido interminable, interminable, te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola, tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido, pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo estuve pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso, un hombre y solo una mujer, así tomados de uno en uno son como polvo, no son nada, no son nada, nunca me entregues ni te apartes junto al camino, nunca digas no puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo, pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo estuve pensando en ti, pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Otros esperan que resistan, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción, entre sus canciones, nunca te entregues, nunca te entregues ni te apartes, junto al camino, nunca digas no puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo, pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo estuve pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso, no sé decirte nada más, pero no me sorprende, que yo no estoy en el camino, en el camino. Gracias.